Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un wild bridge super chevere donde creo que es uno de los mejores ya que en este pasan muchos jugadores y bueno chicos sin más que decir los dejo con el wild bridge, chao chao y bueno chicos lo primero que vamos a hacer para hacer este truco es primero irnos a la localización que estoy dejando en mapa, esta localización está atrás de los garajes de donde solíamos hacer los trucos de dinero no es tan difícil buscarla, entonces si algo la estoy dejando en lo que viene siendo el video una vez hayamos llegado a esta localización lo que vamos a hacer es que vamos a traer una moto tenemos este wild bridge con una moto y lo que vamos a hacer es posicionarlo al frente de las escaleras donde vimos lo vamos a posicionar y después nos vamos a montar en la moto luego vamos a subir las escaleras que están en el video, vamos a subirlas, subirlas, subirlas y una vez las hayamos subido ustedes van a recorrer lo mismo que yo estoy recorriendo o sea las subimos y después como que nos subimos encima de un tejado y en el tejado nos vamos a la parte izquierda de lo que viene siendo en donde estamos ahí si las confundí un poquito con lo que estoy diciendo ahí van a estar viendo el recorrido más o menos que hice para entrar al wild bridge una vez estemos en donde hay como una pequeña pared y como un pequeño corredor ahí lo van a ver en el video lo que tenemos que hacer es poner la moto enfrente y de una chocarnos ahí me pasó algo que no se me traspasó pero en el segundo intento ya me pasaba entonces vamos a ir a colocarnos y chocarnos contra esa pared que podemos ver ahí y como vemos ya estaríamos dentro del wild bridge si los confundo diciéndoles esto lo estarán viendo en el video tal y como es entonces no se preocupen una vez estemos aquí ya podemos hacer lo que se nos dé la gana, lo que queramos y es súper chévere porque esta zona es muy transcurrida por lo que viene siendo los jugadores entonces podemos matar hartísimos jugadores podemos hacer lo que queramos y bueno chicos principalmente este fue el wild bridge espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y comenten chao chao